hola amigas hermosas bienvenidas nuevamente a este vídeo en el cual les dejo una colección de faldas que para este 2025 las estaremos mirando mucho así que son un buen básico para tener en nuestros armarios así será una tarea más fácil al momento de querer vestir femeninas sin perder la comodidad las faldas además de que pueden ayudarnos mucho a moldear nuestra figura nos hacen ver muy elegantes y formales resaltando así la belleza de la mujer las podemos encontrar en muchos colores y tipos de telas finas y de muy buena calidad que se adaptarán a cualquier estación del año y se pueden utilizar a cualquier edad son una excelente opción la cual se las recomiendo mucho que la incluyan en sus outfits porque como pueden notar son combinaciones bonitas femeninas y nos harán ver bien y con mucha elegancia en todo tipo de ocasiones si les ha gustado este vídeo apoyen me dejando un like y compartan este vídeo muchas gracias a todas por su apoyo nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.